La cifra de muertos por el coronavirus en Wuhan es oficialmente de 2,553 personas, aunque algunos medios locales y redes sociales apuntan a que la mortalidad durante la cuarentena ha sido mucho mayor debido a la incesante actividad de los crematorios. En la funeraria Wuhan Hankou del distrito de Huangpi, en el norte de la ciudad, automóviles adornados con lazos blancos entran y salen constantemente para recoger las cenizas de los difuntos y llevarlas de vuelta a casa. También hay flores depositadas en la carretera en homenaje a los que perecieron durante la llamada guerra del pueblo contra el coronavirus, según la calificó el presidente Xi Jinping. Entre tanto, China anunció que detectó el martes 130 nuevos casos de infección asintomática de coronavirus en el país, en la primera vez que informa sobre este tipo de personas, que son portadoras del virus pero no muestran ningún síntoma de la enfermedad. En toda China quedan activos 2,004 casos de la enfermedad, 466 de ellos en estado grave. El total de casos en el país se eleva a 81,554, de los que 76,000 ya se han curado y 3,312 han muerto.